¡Buenos días chicos! Hoy toca revisión. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca un poquito autorevisión, sinceramente. ¡Dios! Hoy toca vernos un poquito el físico. Hoy nos hemos pesado, hemos dado 79.1, después de estar como una semanita más o menos subiendo unas 300 calorías. Así que bastante bien. Empecé como antes de subir esas calorías en 78.6, o sea que hemos subido medio kilito, así que está de lujo. Y bueno, hoy me toca hacerme un par de vídeos, más que nada para llevar un poquito el control del progreso, porque al final sabéis que me llevo yo. Y bueno, al final me toca hacer yo los checks, me toca yo apuntar los pesos y todo. Así que bueno, hoy toca entrenamiento de torso, que encima bastante guay para bombear un poco y ver el físico. Vamos a por el desayunito, que tenemos por aquí el pan, los huevos y el jamoncito. La verdad que es muy got este desayuno. Lo hice en volumen literalmente todos los fucking días. Así que vamos a comernos esto, tenemos que currar ahora. Así que vamos a por el viernes. Hola, hola, hola. Este es mi físico en volumen. Después de cinco meses y una semana en definición, empezamos a subir comida. La verdad que me veo bastante bien, bastante más lleno, como veis aquí. Y sobre todo, manteniendo un porcentaje de graso más o menos bajo. Ya que sinceramente no me quiero poner a recetas como me puse en el anterior volumen. A ver, como que duves topar. Este es mi físico en volumen. Después de cinco meses y una semana en definición, en plus, pero se veía el mejor fucking de mi vida. Listo. Acabando la mañanita, duros, son las 12 menos 20. Y bueno, hoy he estado un poquito con revisiones, que para mis clientes son un poco viernes y sábado, según cuándo mejor les venga. Y bueno, lo tengo aquí de fondo para que me vayan enviando mensajes, voy contestando. Y a la vez voy editando, como habéis visto, con el micro, que para meter voz detrás del vídeo como tal. Vienen bastante bien estos micros. Estos micros. Y pues bueno, he estado sacando vídeos, ya los he guardado y todo. Sí que vamos a probar la mochila, que me quiero ir hoy antes al gimnasio y tranquilito para grabar. Y luego tenemos posing, porque en paso a autorrevisión, como os he dicho, me llevo a mí mismo. Y pues bueno, quiero que lo veáis un poquito, porque el otro día me grabé uno y la verdad es que me vi bastante, bastante bien. Así que nada, chicos, todo lo de la mañana está acabado. Que era, sobre todo, pensar ideas para hacer vídeos. Comentar el vídeo que habéis visto antes, que era el principal. Literalmente tengo puesto, comentar vídeo check del miércoles. Así que tachado. Y nada, vamos a probar la mochila, como os he dicho. Y vamos a comer bastante prontito. O sea, mirar la hora que es, como se enseñó antes. A las 12 de la hora voy a estar comiendo. Y me voy tranquilito al gimnasio. Let's go. La testo va. Ya nos estamos pasando por aquí la comida. No son 290, si quitamos esto, son 250. Debería aparecer ahí, ojo, 252. Not bad. Y bueno, aquí tenemos un kilo de arroz, que lo voy pillando de aquí. Y luego seguimos siendo team tortas. Hostia. Y esto, paja. Tenemos aquí, pues, full tortitas, porque todavía hay mucho hambre y nos tenemos que saciar. Así que nada, chicos, vamos a hacernos el pollo, los huevos. A comer. Hoy es viernes y es mi segundo día que como en casa. O sea, normalmente suelo comer todos los días o prácticamente. Pero bueno, con el tema este, he estado de médico para arriba, para abajo con el tupper. O sea, asqueroso. Pero bueno, ya parece que se ha calmado un poquito esto. Sí que de verdad, voy a valorar mucho comer tranquilito hoy en casa. Por cierto, darles las gracias a todo el mundo que está viendo los vídeos. Que bueno, ahora es verano, la gente está afuera y pues bueno, no se suele ver igual que antes. Pero bueno, a cada uno que dedica ya sea 2, 3, 4 minutos a ver los vídeos, de verdad que se lo agradezco muchísimo. Así que bueno, vamos a darle cañita a este platito que se me va a poner frío. Y vamos a entrenar, hoy toca un poquito de torso, hoy toca bombear. Vamos a comernos esto, monstercito, let's go. Bueno chicos, me he cambiado el apósito este porque se me estaba cayendo el otro. Espero que me dure porque hoy hace muchísimo, muchísimo calor. Por aquí el monstercito operativo rumbo al fucking colesión. Bueno chicos, ya tenemos aquí papel y boli. Vamos a empezar con el entreno. Por cierto, la camista que me regaló mi hermano de Agon Yin está bastante, bastante, bastante guapa. Y yo tenía como creencia de Agon Yin que era mala calidad, no sé por qué sinceramente, pero está que te cagas. El precio es un poco caro, pero bueno, paga la calidad. Bueno chicos, vamos a empezar, hoy es un día de torso, espalda, pecho y hombro. Que os iré a encontrar un poquito el entreno, aunque no sé si os lo expliqué ya en un anterior vídeo. Les llevamos una placa al jalón neutro, así que salieron 8, lo tengo por aquí. Correcto, 8 y nada chicos, vamos a ver si sacamos una más o lo que sea. Pero estoy muy motivado hoy, así que vamos a darle cañita. ¡Gracias! 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 A veces que meo con el Monster no tiene sentido O sea, en 20 minutos ya me he dado como dos veces Voy a tener que dejar de tomar el Monster Ni de puta coña Estoy muy contento, hemos subido a la back-off también He subido a 9 reps la top set Y mi idea es mantenerme de 10 a 6 ahí Y luego ya en la siguiente me han salido 7 Y ya luego le bajo un poquito el peso Pero bueno, not bad Empezamos mejorando el día Vale, vamos a intercalar ahora con Pechito No estoy del todo recuperado en la sesión del otro día De Pechobraja Porque básicamente no he hecho día de descanso esta semana Porque bueno, como no he trabajado el sábado He dicho, mira, me quito todo del tirón Todos los entrenos Y así puedo descansar sábado y domingo Y estar en casa tranquilo básicamente Sí, bueno, vamos a probar a ver cuántas salen Vamos a por la top set Vamos a la multipower, la guillotina Que la llaman aquí porque pesa como un puto demonio Así que nada chicos, vamos a mentalizarnos Que hay que sacarla Por cierto, el otro día se me olvidó el cuaderno Y lo tengo por allá apuntado Son 20 por lado y me salieron Ah no, 22 y medio por lado Que es lo que tenemos a 6 Let's go Tensión, eh Las series me las tomo muy en serio Y encima ahora como apunto todo Pues me niego a no mejorar Así que nada chicos Me he puesto hoy temón para esta serie Porque es de verdad De las más importantes de la sesión de hoy Tenéis por aquí el temón que me he puesto Escuchadlo, por favor Es una fucking locura Corta Corta La de más No, 12 y medio por la sesión de hoy Se me ha puesto en el cuarto No, 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 no No, 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 no Oh no, no, no Ojo No me fallo ni de coña. Me está molando mucho el tema de intercalar ejercicios de grupos musculares, por ejemplo he empezado con dos de espalda, luego intercalo con uno de pecho y luego vuelvo con uno de espalda y ahora vamos a hacer otro de pecho. Ya ando un poquito close, ando un poquito ya out, creo que el respiro que hay como entre esos ejercicios, por ejemplo en la espalda, se nota bastante y antes sí que era más partidario de destrozar como un músculo y luego pasa al siguiente. Pero bueno, la verdad que me está gustando, estoy empezando a meter en la planista nueva que tengo. Ahora vamos a por el último press así un poquito más pesado, un ejercicio más muy particular como tal, que aquí son dos series, son dos series a morir, así que vamos a por ello que estoy haciendo un entreno de locos. Aquí 30 parece poquito, pero cuidado que a partir de la quinta esto empieza a picar y mucho. Ahora sí, espaldita y pecho out, ahora vamos a acabar con unas elevaciones laterales, full eleva, ya sabéis que es la prioridad y tengo muchas ganas de ver el físico, a ver qué tal está, porque estoy con Oversailles, me estoy haciendo la del culturista y luego cuando la quite, pues a ver qué sale de ahí abajo. Mira chicos, vamos a acabar con las elevas y dos in. ¡Hostia! Chavales, vamos a probar un nuevo ejercicio, bueno no, con una especialidad un poquito, que la verdad que lo estoy viendo bastante y quiero probarlo, porque si no lo pruebas no sabes si te va a gustar. Van a ser elevaciones laterales aquí con el pecho apoyado, que van a ser mucho mucho más estrictas, así que vamos a ver qué tal. Normalmente las estaba haciendo en el banco sentado, así que vamos a probar esto y lo mismo la metemos en la plana. Con 5 kilitos, eh, y no mucho más. ¡Joder! Al principio parecen fáciles, pero luego sí. Si eso, voy a probar con 7,5 a la siguiente. Hemos puesto un disquito ahora aquí, detrás del banco que se estaba moviendo, se estaba levantando de atrás, para así darle mayor estabilidad. A ver qué tal ahora. ¡Hostia! Ahora sí mucho mejor con el disco atrás, eh. ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, vamos a hacer un poquito de cardio Mientras os voy comentando el posing Que la verdad que me he visto muy muy bien Vamos a poner esto a una velocidad más o menos media A 4 y vamos hablando un poquito Y nada chicos, aquí con el vídeo en la mano Comentaros, me he visto de lujo O sea, son luces naturales No son luces muy engañosas sinceramente Y estoy muy contento con eso Los hombros me los he visto increíble Luego el abdomen, la verdad que bastante bien Para estar comiendo más Y no se me ha tapado muchísimo Y bueno, en general Ha habido algunas veces que me suele echar muchos vídeos Porque no me suele gustar o lo que sea Pero esta vez, literalmente casi a la primera Me ha flipado O sea, lo que más me ha flipado sobre todo es el hombro Me lo he visto bastante, bastante redondo Y es uno de los objetivos Y luego me he visto sobre todo un poquito más de tamaño El pecho más lleno Al final cuando estaba metiendo más comida Pues nos vemos un poquito más lleno, más grandes Y sobre todo la espalda también la he visto mucho, mucho mejor Incluso manteniendo el lumbar ahí un poquito Que sale el arbolito de Navidad Y me lo he visto mejor, sinceramente O sea, eso me ha gustado muy, muy, mucho Y luego las piernas Con el tema de las piernas Me costa muchísimo rajarlas A ver si en la siguiente déficit Pues ya ponemos de una vez por todas rajarlas Porque creo que tengo tamaño Pero me falta esa condición un poquito ahí Y sobre todo igualar la izquierda con la derecha Que es algo que estamos trabajando mucho Y yo creo que está empezando a dar sus frutos Porque me la veo bastante, bastante iguales No en todo Pero ahí está Así que nada chicos El plan a seguir ahora Cuando me paso revisión Básicamente Va a ser seguir con esas calorías Que la verdad que me estoy viendo bastante bien Estoy progresando en el gimnasio Luego, pues en cuanto a hambre Voy bien, sinceramente Y bueno, subir ahora sería un poco error Porque ahora ya que hemos un poquito Subido peso y eso Vamos a mantenerlo a ver qué tal Y ya cuando se estanca otra vez un poquito de peso Volvemos a dar un extra Y bueno, de momento Todo sigue igual Entrenos Hemos ajustado un poquito el volumen Sí, nada chicos Muy contento la verdad Con la revisión De las mejores piezas que me he visto, sinceramente Así que bueno Vamos a acabar aquí un poquito de cardio Entro a las 5 a trabajar Y son I-35 Así que hasta I-45 me quedo aquí más o menos Vamos a hacer unos 15-17 minutos Y nada chicos Luego nos vemos Bueno duros Por aquí cierro el vídeo ya La verdad que me he visto muy bien Estoy muy contento con la revisión Y pues bueno Ahora me voy un poquito de chill Cerramos un poquito cámara Ya sabéis como digo siempre Apoyar el vídeo La verdad que me ha molado muchísimo este vídeo Sinceramente Tenía pocas expectativas Porque no sabía que iba a pasar Pero bueno Me he visto bastante bien Luego el entreno también Y nada Seguimos con este bulking Hoy hemos cerrado como el primer mes O 4 o 5 semanas Ya sabéis Suscribiros Darle like Seguir por Instagram O TikTok Y nos vemos en el siguiente duros Chao Y nos vemos en el siguiente duros